¿A quién le gusta pagar taxes aquí en los Estados Unidos? No, ni en Estados Unidos ni en la China. Nadie le gusta pagar taxes. Pero eso puede cambiar después que usted vea este video. Bueno, la razón que estoy haciendo un video similar al que hice hace unos días es porque después que terminé ese video, me di cuenta que podía crear mejor la calculadora que me decía que era mejor si pagar taxes o pagar renta. Y eso fue debido a que un cliente nos dijo que él prefería pagarle al rentero que no pagarle al Ayarés. Y yo entiendo, yo también pasé por ese momento cuando llegué a este país. Esa es como la etapa 0.1 cuando tú llegas a los Estados Unidos. Sí, porque la 0 es cuando tú llegas y la 0.1 es cuando empiezas a recibir consejos de las personas que no estén haciendo lo mejor o lo correcto. Yo pasé por eso. Y por eso tuve dos inspecciones del Ayarés. Para mí es obvio la respuesta que yo le voy a dar. Para eso necesita estar hasta el final del video. No solo para que veas la mejor respuesta, sino para que veas también todas las preguntas que me dejan acá en los comentarios. Al final respondo a cada una de las preguntas. Pero después que hice ese video que le estaba diciendo, se me ocurrió por qué no hago una calculadora que exactamente me ponga fácil lo que yo creo que es obvio para mí. Pero lo que es obvio para mí no es obvio para usted. ¿Por qué mejor no te lo presento con números? Cada vez que usted ve a una persona que no está haciendo bien los taxes y que todavía está rentando y que el motivo de que no está rentando es porque no quiere pagar el Ayarés. Porque de verdad, es un dinero que vas a tirar casi que la basura ahí y que hay dos o tres por ahí que te van a decir, mira, si yo te hago tres inventos aquí en los taxes, te van a devolver dinero para atrás. Dinero para atrás que te van a devolver, pero dinero que tú vas a estar votando más. Te voy a enseñar por qué ahora. Y es por eso que utilicé mi equipo de inteligencia para hacer esta calculadora, que te va a ser fácil determinar qué es mejor, si pagar renta o pagarle taxes al Ayarés. El link de esta calculadora te la voy a dejar aquí en la descripción de este video. Espero que la sea útil y que se la puedes enviar a cualquier persona y demás, se la puedes enviar al que te va a preparar los taxes porque te va a servir para guiarte cómo hacer mejor los taxes. Ah, hablando del tema, no soy preparador de taxes, ni soy su preparador de taxes, pero sí le puedo recomendar buenos preparadores de taxes. Y este ejemplo que te voy a poner con esta calculadora es solamente con carácter educativo para que usted entienda cómo es que funciona el Ayarés y cuáles son las mejores opciones que usted puede hacer, pero usted debería ir un profesional y hacer esto con una persona que tenga licencia para hacer taxes, lo cual yo le puedo recomendar si usted nos llama al número que está en pantalla. Pero bueno, aquí te va, porque lo que yo hice fue reunir mi equipo de inteligencia. Ahí tengo ingenieros informáticos, ingenieros automáticos, ingenieros mecánicos, de todo tipo de ingenieros, haciéndome estas tablas. Y pum, me la hicieron rapidísimo. Déjame te la enseño. Bueno, fíjense, aquí la pude hacer costume, con mi logo, con todo. Y bueno, esto es el máximo que tú vas a pagar en taxes. Esto es el máximo en el 2024. Cuando usted está haciendo los taxes el año que viene, es cuando te vas a acordar de esta tabla. Porque yo lo que hice fue hacer el cálculo que ellos hacen y que te sale en el software que hacen los preparadores de taxes. La primera parte del software. La segunda es haciendo deducciones. Esa es la parte quizá un poco más difícil y esto se actualiza todos los años. Pero las deducciones, bueno, ustedes saben, ustedes han recibido deducciones si tienes niños, si tienes un panel solar, si tienes un Tesla, si estás yendo a la universidad, etcétera, etcétera. Ahora, ojo con esto porque ten cuidado con poner paneles solares y ahí te tengo un video de cuáles son los pros y los contras de poner paneles solares. Antes de comprar uno, vea ese video, se lo recomiendo. Sin más, déjame y te explico en qué consiste. Bueno, lo primero que tú vas a ver es cuánto tú vas a reportar, usted o su esposa. Sí, depende con quién usted hace los taxes, ¿no? Pero si es usted y su esposa o el conjunto de los dos, ahí va a poner el número que va a reportar en taxes. Y también va a poner cuánto paga en renta. Vamos a decir que usted paga 1.500 dólares en renta. ¿Cómo lo voy a reportar? Soltero, casado, declarando taxes juntos, casado, declarando taxes separados, cabeza de familia. Y esto fue una de las cosas que agregué en esta tabla que no lo tenía antes y es comparar todas las declaraciones anteriores. Sí, porque cuando usted esté con el preparador de taxes, usted puede decirle, ¿sabes qué? Enséñame, dame las mismas opciones que me está dando mi Realtor o que me da esta tablita, por eso se las dejo ahí abajo. Mira, por ejemplo, soltero, tienes que pagar, esto sin deducciones, de nuevo, 6.307.16. Si estás casado, declarando taxes juntos, pues 5.559. Y así sucesivamente puedes chequear en cada una de estas. Y ahora, si quieres comparar a ver cuál es la mejor orden de todas, ¡pum! Vienes aquí rapidito y te sale esta tablita. Y te das cuenta, con una misma cantidad donde menos pagas taxes para atrás, es casado declarando taxes juntos, después cabeza de familia. Y si eres soltero o casado declarando taxes separados, prácticamente es lo mismo. Ahora, esto puede que cambie si usted le pone deducciones y que tenga cada uno por separado. Eso ya sí tiene que ser una tabla con la persona que te haga los taxes. Pero esto más o menos te da una idea que hay diferencia en dependencia de cómo tú reportas los taxes. Ahora, la renta. Si usted paga 1.500 dólares al mes, usted está pagando 18.000 dólares al año. Y te saca la cuenta también de cuánto gastas en 10 años y por si fuera poco, la misma cantidad de años que usted paga su casa, si usted compra una casa, son 30 años la mayoría de las veces. Y entonces aquí te dice que usted gastó en 30 años 540.000 dólares que le regaló a la persona la renta. Posiblemente la casa era de 300.000, usted le regaló 500.000 dólares al mes. Ahora, ¿por qué usted no se lo echa a usted a su bolsillo? Y es por eso que, por ejemplo, si usted es soltero y usted quiere hacer una comparación entre lo que paga en taxes y lo que paga en renta, bueno, aquí te va. Si usted hace un año de taxes versus a un año de renta, estamos viendo de que usted gastó 18.000 dólares en renta versus a 6.000 dólares que tiene que reportar a los taxes. De nuevo, 6.000 dólares es sin deducciones. Posiblemente a lo mejor se te quede mucho menos. Depende de cuántos depende usted tenga y todas las otras deducciones que hablé anteriormente. Yo sé que mucha gente me va a decir, pero Juan Carlos, los préstamos para una casa necesitan taxes de dos años. Bueno, te dejé también un video aquí de uno de los programas que hay por ahí donde tú puedes hacer taxes con solamente un año. Por eso te lo puse acá. Ahora, esos taxes, tienes que ver el video, declaras menos en taxes, pero tienes que pagar más en internet. Así que usted decide qué es lo que le salga mejor. Usted puede hacer una cita completamente gratuita con nuestro equipo y usted puede sacar su cuenta de qué opción te sale mejor, ¿verdad? Ahora, una cosa que yo siempre te recomiendo que para mí pagar taxes es lo mejor. Yo sé que nadie lo quiere pagar. A mí me fue mal. Tuve dos auditorías de la IARES y no se lo deseaba a nadie. Por eso yo en cada año pago más de 30.000 dólares en taxes y es por eso que eso me ha llegado a poder tener más de un millón de equity en propiedades de inversión. Cosa que antes, por supuesto, no lo tenía ni nunca pensaba tener porque si usted piensa chiquito, pues poquito va a tener. Si usted piensa en grande, pues grande va a tener. Cuesta dinero y gente hacer dinero. Así que ya usted saca de sus propias conclusiones. Esos más de 30.000 dólares que yo pago todos los años me permiten a mí comprar casas todos los años y otras personas me van a estar pagando la renta de esa casa. Eso nunca va a parar. En la historia de los Estados Unidos siempre ha existido así en más de 100 años. Así que siempre hay gente para pagar renta y siempre hay gente para que se la pague. Usted es quien decide en qué parte quiere estar. Pero les quiero felicitar porque está viendo este video y eso es como que le va a encender el bombillo. Lo mismo que me pasa a mí cada vez que veo videos como este y por eso es que me inspiran a hacer videos porque lo que yo aprendo me gusta que usted lo aprenda también porque tenemos la misma oportunidad este es un país que Dios bendiga América. Entonces por eso es que si usted hace los dos años de taxes que es requerido para coger los programas para primeros compradores entonces va a tener que pagar 12.000 dólares todavía en 10 años usted está pagando 180.000 dólares. 180.000 dólares pagaste en 10 años en una casa. ¿Por qué hoy Juan Carlos me estás comprando dos años contra 10 años de renta? Bueno, el problema es que yo no sé qué puede pasarle a usted de aquí. Dos años tú pagaste hiciste bien los taxes tenías un buen ingreso de repente te pasó algo no pudiste hacer mal los taxes de la misma manera porque te enfermaste te pudiste hacer sin embargo aunque tú te enfermes tienes que seguir pagando renta si tú pagas dos años esto sería lo que tienes que pagar y esto es en 10 años de renta pagando 1.500 por mes de renta. Ahora, si comparas con los 30 años usted sigue pagando los 12.000 dólares que pagaste solamente en dos años y en 30 años usted pagó 540.000 dólares a la persona que le está rentando su casa. ¿Ves por qué yo invierto más a 30.000 dólares? Porque siempre hay alguien que me va a ser millonario y ese va a ser usted mi gente que todavía no quiere pagar la IRS porque le parece más dinero. Bueno, aquí esta tabla de los brackets que todos los años la IRS te pone todos los años cambia esos brackets y aquí te dejo el artículo para que lo puedas ver leer y entonces ahí te explica cómo es que yo hice esta calculadora. Bueno, ya saben si usted no quiere contactar acá les dejo mi número y toda mi información si quieres una consulta gratis para que te digan cómo hacer los taxes. En hecho, usted siempre puede hacer una enmienda en sus taxes para eso existe. Mucha gente piensa oh Juan Carlos si hago una enmienda me voy a buscar problemas con la IRS eso es depende la IRS siempre va a querer dinero suyo si usted le está dando dinero a la IRS no he encontrado todavía un cliente que me ha dicho oye me metí en problemas con la IRS dale dinero que no lo había dado antes sin embargo hay mucha gente que tiene sus inventos por ahí y entonces después que le da dinero a la IRS quiere quitarle ese dinero suerte mi gente la verdad que se está metiendo con el que no se tiene que meter el IRS es con la persona que usted no se quiera meter a menos que se quiera ir para su país de origen porque eso puede ser un motivo para ser deportado de este país pero bueno zapatero su zapato yo solamente le quiero decir que le advertí y bueno ahora vamos a la parte que más me gusta a mí es la parte de leer los comentarios que usted siempre deja así que si usted no ha dejado su comentario déjalo si tiene alguna pregunta déjalo porque este es el momento recuerde que le dejé el link aquí abajo mándale ese link a quien usted crea que tiene la misma situación y que no reporta taxes porque todavía cree que es botar dinero por gusto mándale y haga el cálculo que le va a estar haciendo un favor muy grande por eso es que a mí me gusta hacer real estate porque real estate es uno de los trabajos donde tú puedes hacer dinero ayudando a otras personas a que hagan dinero todavía no tengo la primera persona que haya comprado casa conmigo y que se haya arrepentido de haber comprado la casa de hecho te voy a decir tuve una con el programa de los 20.000 que después de haber comprado la casa de los 20.000 las casas estaban yendo rapidísimo porque el programa se estaba al acabar me dijo Juan Carlos como que ya no quiero la casa y le dije ¿por qué no me la vendes a mí? si a ti no te costó nada ahí lo pensó un poquito mejor y por supuesto esa señora ahora me tiene que dar super las gracias porque esa señora puede tener más de 100 a 150.000 dólares desde el 2018 que compró su casa y que le costó menos de 3.000 dólares o posiblemente no le ha costado nada porque ese programa te lo devolvían casi todos pero no recuerdo algunos que le costaba un poco más y menos esa casa de hecho tenía cancha de tenis piscina y tenía como más de 4.4 pero para que tú veas lo que es no saber la oportunidad que usted tiene en las manos bueno ahora sin más vamos a ver los comentarios de las otras personas bueno aquí tengo un comentario de Willy un programa que bueno no tan nuevo pero es un programa para las personas de ITIN y las personas que tienen socios también pero tienen problemas en los taxes o tienen mal crédito cosas como esas dice ventaja y desventaja pero es tremenda oportunidad está buenísimo en este país no hay excusa para no salir adelante en América hay Dios para todos siempre han existido oportunidades depende de cada quien haga el bien cuídese prepárese y llegarán bendiciones así mismo Willy me alegro que usted coincida con nosotros yo coincido al 100% con usted aquí tengo a Adiel dice excelente video gracias Ayalile super buen programa gracias Juan Sebastián que interesante ITIN a comprar Darnelli excelente información gracias por compartirla gracias Reinaldo interesante gracias Carlos dice interesantes Gustavo excelente alternativa para los ITIN Camila muy buena oportunidad para comprar con ITIN gracias por compartir ahí etcétera etcétera gracias a todos a esas personas le voy a dar un like corazón like corazón y bueno también le voy a dar las gracias por comentar bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted está viviendo en otro estado de los Estados Unidos y quiere comprar o vender una casa también le podemos ayudar solamente llame al número que está en pantalla y le podemos referenciar con uno de nuestros realtos en esos estados eso es todo por hoy nos vemos chao